En este caso, en el barrio Meguino le ha tocado lo que viene pasando, sucediendo en distintos lugares de la ciudad. Ha habido dos o tres arrebatos, el último a una señora la han volteado, le arrebataron la cartera y la señora quedó golpeada. El barrio Meguino en los últimos tiempos ha sido víctima de la inseguridad y de los ladrones. En menos de una semana se cometieron tres robos, por lo que el centro vecinal ya concretó reuniones con la policía y el municipio. Denuncian que hay solo un patrullero para tres barrios. No tenemos ese problema que la mayoría de la gente mayor en aquel sector del barrio, que comprende calle Independencia con ruta pesada y Vélez Arfiel a Buenos Aires. Entonces es una franja, ¿no? Es una franja que está comprendiendo los barrios Meguino, La Madrid y San Justo. Y fíjate lo que nos decía el comisario, por ejemplo, que no hay personal ni hay móviles de la policía suficiente para el crecimiento que ha tenido la ciudad. Porque en esos tres barrios que te mencioné tenemos un solo vehículo, un solo vehículo que patrulla toda la noche. La situación se agrava con el bajo índice de denuncias, ya que los vecinos, al ser en su mayoría personas mayores, temen quedar expuestos ante los ladrones una vez avisada la policía. La gente no denuncia. Por algo está el 101. La gente tiene miedo que hacer la denuncia y que le digan al delincuente, fue el señor que denunció. Y no es así. La gente tiene que llamar al 101. La gente tiene que llamar al 101 sí o sí. Y hay mucha gente que no se anima por ese motivo.